hola a todos hoy he traído un consejito divino es de estos que nos hacen falta porque son de medicina realmente de estos que cuando sales de vacaciones y te vas por ahí donde hay montaña donde hay bichos nos pican las hormigas los mosquitos o un bicho cualquiera que no sabemos entonces el consejito de hoy es muy fácil muy sencillo traemos para ello la cebolla la cebolla que por sus propiedades antiinflamatoria son muy buenas para las infecciones entonces vamos a coger una rodajita de cebolla la vamos a poner en la parte afectada donde tengamos la picadura para estas picaduras que ya están inflamada la ponemos porque por su propiedad desinflamatoria ayudan a calmar y ayuda a bajar la inflamación de la picadura la vamos a dejar todo el tiempo que sea necesario hasta que vemos que ya ha calmado el picor y ha bajado un poquito la inflamación porque esta es inflamatoria la cebolla por sus propiedades y además fresca bueno ya lo tenemos podemos retirar la cebolla y después de que la zona esté calmada si queréis no tenéis que retirar yo la dejaría aconsejo dejarlo aquí actuar por unos minutos más hasta que queráis hasta que esté calmada la podéis volver a usar cuantas veces queráis hasta que esté curado del todo la picadura porque la cebolla es un producto natural que no va a hacer daño no tiene agresión para nada a la piel ahora bien si es una picadura muy 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 delicada muy fuerte yo aconsejo ir al dermatólogo o mirar el médico si ya las picaduras pasan a sentir con fiebre o pasan a plan ya más importante ahora vamos con el consejito del día un día a la vez un día a la vez dios hizo un día detrás del otro y así debemos vivirlo mis queridos un día a la vez